A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rigen los pueblos con rectitud, y gobiernan las naciones de la tierra. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. Que en tus manos, Señor, con todas sus angustias y dolores, que en ti florezcan frescos mis amores, y crean por en ti mi fe caída. Quiero ser como sea de repetir, que modere en tus dedos creadores, y morar para siempre sin temores, de tu costado en la sanguíntica herida. Que viví tu muerte y tus dolores grandes, disfruta tus delicias verdaderas, y seguir el camino por doce años. Dame, Señor, ruido de mis quimeras. Dame, Señor, que quieras lo que mandes, para poder querer lo que tú quieras. Amén. En mi angustia te busco, Señor Y en su pierna las manos sin descanso Calcio mi voz a Dios que es landa Calcio mi voz a Dios para que me oiga En mi angustia te busco, Señor mío De noche te pido las manos sin descanso Y mi alma rebusa el consuelo Cuando me acuerdo de Dios mío Y meditándome siento desvanecer Sufleta los párpados de mis ojos Y la agitación no me deja hablar Reparto los días antiguos Recuerdo los años remotos De noche no pienso en mis adentros Y meditándolo me pregunto Es que el Señor nos rechaza para siempre Y ya no volverá a amanecernos Se ha agotado ya su misericordia Se ha terminado para siempre su promesa Es que Dios se ha olvidado de su bondad Y luego de la sierra sus entrañas Y le digo que pena la mía Se ha cambiado la fiesta del Altísimo Recuerdo las proezas del Señor Si recuerdo tus antiguos portentos Previto todas tus obras Y considero tus hazañas Dios mío, tus caminos son santos En ellos santos como nuestro Dios Tú, Dios, haciendo maravillas Mostraste tu poder a los pueblos Con tu brazo rescataste a tu pueblo A los hijos de Jacob y de José Te vio el mar, oh Dios Te vio el mar y tembló Las olas se esprevecieron Las olas despertaban sus aguas Retupaban los tubarrones Tus aletas y saliaban Rodraba el fuego de tu fuego Los relámpagos deslumbraban el orbe La tierra retempló estremecida Tú te abrís que camino por las aguas Fumado por las aguas caudalosas Y lo que daba rastro de tus huellas Mientras te abas a tu pueblo Como hombre rebaño Por la mano de Moisés y de Aro Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Si hemos muerto con Cristo Tenemos de que viviremos también con Él Mi corazón se redocita por el Señor Mi poder se exalta por Dios Mi boca se ríe de mis enemigos Porque gozo con tu salvación No hay santo como el Señor No hay roca como nuestro Dios No multipliquéis discursos activos No echéis por la boca arrogancia Porque el Señor es un Dios que sabe Él es quien pesa las sanciones Se rompen los arcos de los valientes Mientras los cobardes se ciden de valor Los santos se contratan por el par Mientras los sombritos no tienen ya que trabajar La mujer es feita a los siete hijos Mientras la madre de muchos se marchita Que el Señor da la muerte y la vida Munte el granismo y levanta Da la pobreza y la riqueza Un milla y el antece Que levanta el polvo a tu marido Alza de la basura al pobre Haga ser que se sienten entre tristes Y quede un trono de gloria Fuerte el Señor son los pilares de la tierra Y sobre ellos avianzo el orbe Él guarda los pasos de sus amigos Mientras los malvados perecen en las tinieblas Porque el hombre no triunfa con su fuerza Es un sombroso amada con sus frutarios El altísimo plena desde el cielo Que el Señor cruzca hasta el comité en la tierra Él da fuerza a su rey Exalta el poder de su último Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Si hemos vuelto con Cristo Queremos bien que viviremos también con Él Cristo, oh Jesús, ha sido hecho por Dios Para nosotros sabiduría Justicia, santificación y redención Que el Señor cruzca hasta la tierra Cosa Se alegra a las islas innumerables Tierra y lluvia y obro de la justicia Y derechos sostienen su trono Grande avanza fuego Abrazando en torno a los enemigos Sus relámpagos de tumba del hombre Y viéndolos la tierra se estremecen Los hombros del serené Como será Ante el reño de toda la tierra Los cielos pregonan su justicia Y todos los pueblos contemplan su gloria Los que adoran esta rueda Los que adoran esta rueda Se sufroran Los que ponen su orgullo En los ídolos Ante el se postran Todos los dioses Se obedece y se alegra, se regocija en las ciudades de Judá, por tu sentencia, Señor. Porque te puede ser, Señor, altísimo sobre toda la tierra, que he curado sobre todos los dioses. El Señor amante, aborrece el mal, protege la vida de sus pies y los griega de los malvados. Apagé el Señor, luz para el justo y la alegría para los retos del corazón. Alegra a los frutos con el Señor, se le da su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Jesús, nacido hecho por Dios, para nosotros tu salviduría, justicia, animación y redención. El Señor me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me saban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. De entre toda raza, lengua, pueblo y noción. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno, sea honesto y vacunado a Dios, muy imparable es la conciencia de las obras muertas para dar punto a Dios y Dios. bendito sea el Señor Dios de Israel porque al riscar y redimido a su pueblo suscita la fuerza de salvación que al raza de David su serro. Se corra bien que he dicho desde arriba por boca de sus santos propinas. es la salvación que nos librará de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres repartiendo su santa alianza y el cronamiento que curó a nuestro Padre habrá para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos y les firmamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo porque eras delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados por la alegría de misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace en el alto para iluminar a los que viven en tierra y en sombra del muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la sangre de Cristo que por medio del Espíritu enero se obreció inaculada a Dios ¿Veis que? de la paz y el Cristo con unidad y el Dios con unidad y la misericordia de señales y la misericordia de Dios de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que elevado en la cruz quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Ya que la fuerza para no caer en la tentación nos viene de Dios, repitamos juntos la oración que Cristo nos enseñó y pidamos al Padre que nos libre siempre del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo muriera en la cruz. Concédenos a alcanzar la gracia de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. De pie con dolor, María, junto a la cruz asistirá. De pie con dolor, María, junto a la cruz asistirá. De pie con dolor, María, junto a la cruz asistirá. Por su muerte descuartado, su gracia me descartó. Oh, mi Cristo, no expirá por tu madre a la cruz asistirá. El amor del vencedor, cuando el cuerpo esté sin vida, más que mi alma sea sin vida, la gloria de la cruz. Amén. Ruega por nosotros, Virgen dolorosísima, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Por Jesucristo nuestro Señor El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Gracias por ver el video 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 Este es el día Este es el día del Señor 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 Este es el corazón Este es el día del Señor Este es el día del Señor En el día del Señor Este es el día del día del Señor Así, así difuntos Vamos a pedir Y le perdón y le perdón El día de hoy ¿ vull que nos firma de la de las des falle это lo E sin losarington Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz, concédenos a alcanzar la gracia de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse, por favor. Una de las situaciones más terribles que puede sufrir alguien es la traición, porque supuestamente el que traiciona, al que traiciona le hemos puesto toda nuestra confianza y la traiciona. Es muy, muy fuerte, pero más todavía cuando esto se encuentra en una persona al cual le habíamos dicho, no solamente amigo, sino hermano. Es muy difícil, lo vamos a ver en el Evangelio. Y también la primera lectura nos ayuda a cómo debemos de comportarnos ante esto. Dios nunca traiciona y ahí está nuestra fuerza. Vamos a escuchar. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? ¿Quién se me enfrenta? ¿El Señor es mi ayuda? ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido incurios y la vergüenza cubre mi semblante. Extrañoso y afanecido, aun para aquellos de mi propia sangre. Pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia, en mí recae. Por tu bondad, Señor, socórreme. La ofrenda me destroza el corazón y desfallezco. Espero con pasión y no la llevo. Busco a quien me consuele y no lo encuentro. En mi comida me echaron hiel para mi sed, me dieron vinagre. Por tu bondad, Señor, socórreme. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo. Por tu bondad, Señor, socórreme. Porque el Señor jamás desoye al pobre, no olvida el que se encuentra encadenado. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por tu bondad, Señor, socórreme. Señor, socórreme. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, sólo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 Señor Jesús, Rey nuestro, sólo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Señor Jesús, Rey nuestro, sólo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata. Y desde ese momento, andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, ¡Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle! El maestro dice, Mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban, les dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces, preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Gracias. 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 Son muchas cosas las que hay que reflexionar y solamente atenderé algunas para que continúe esa reflexión en su casa, en su corazón, allá donde quieran que vayan. Obviamente las lecturas están centradas en este anuncio maravilloso de la Pascua. La resurrección del Señor está a punto de darse, pero esta resurrección se da a través de la pasión, de la muerte en cruz dolorosísima. Y esa muerte comienza desde ya. ¿En qué sentido? En el sentido de que Jesús tiene que sufrir la experiencia de la traición de alguien que considera parte de la familia, Judas Iscariote. La pasión ya se da desde ese momento en el cual a quien le pusimos toda nuestra confianza, incluso recordarán ustedes que los apóstoles tenían a Judas como el tesorero, una gran confianza, y sin embargo lo vende, vende a Jesús por 30 monedas. La traición está ahí, el sufrimiento está ahí. Experimentar como personas a las cuales les pusimos todo nuestro corazón, nuestra atención, toda nuestra vida, nuestro ser, nuestro amor, y todo eso es solamente para ser vendido por unas cuantas monedas, ser traicionado. Esta experiencia es tan fuerte, que ya ven la frase que lanza Jesús, es muy fuerte. Más le valiera no haber nacido. Fíjate qué frase tan dura. El sufrimiento está ahí, por supuesto. Es una Pascua donde tiene que pasar por ese sufrimiento, por la cruz. Arruina todo la traición, desarmoniza todo. Jesucristo ha venido a traernos la paz, la armonía, la unidad, ser su familia. Ha venido a vencer la muerte, el pecado, y ha venido a que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Todo eso, vida eterna, es la Pascua. Y sin embargo, esto se logra a través de la cruz, de la muerte. Pero no es el dolor por el dolor en sí mismo, que quede claro, sino que es la búsqueda del amor total. Y desgraciadamente tiene que pasar por todo esto. Incluida la muerte. Una muerte que se está dando ya. Cuando uno ve el acontecimiento guadalupano, uno observa en su momento histórico cosas así, semejantes. Por supuesto, los católicos españoles eran muy fuertes, porque ellos habían vivido en carne propia, se puede decir, la liberación de su tierra. Recordemos que los árabes habían entrado a la península ibérica en el 711. Ya para el 722, así de pocos años, habían dominado hasta el norte de la península ibérica. Y de ahí comienza la reconquista con Don Pelayo, Nuestra Señora de Covadonga, y comienza la reconquista en el 722. El fin de la reconquista es en el 492, como ustedes saben, precisamente un poquito antes de que Colón tenga arreglos con la Reina Isabel la Católica, y por ello se descubra este continente americano. Estamos hablando de cerca de ocho siglos, ocho siglos. Por eso los españoles, su catolicismo es tan fuerte, tan profundo, porque se sienten ellos paladines, por supuesto, defensores de Jesucristo Nuestro Señor, Máxime, que había comenzado toda la Reforma Protestante al centro de Europa. Así que los españoles se sienten muy deudores de Jesús, son muy católicos, y son ellos los que vienen a hacer la primera evangelización. Recordemos que los tres primeros franciscanos que pisan tierra mexicana, pues no eran de España, realmente no eran de la península ibérica. Tenían relación con España, pero no eran españoles, eran belgas, eran de los Países Bajos. Estos tres primeros, donde se encuentra este hermano lego, Fray Pedro de Gante, por ejemplo. Y luego vienen en 1524 los otros doce franciscanos, llenos de Dios. Ellos tenían hasta en el corazón aquello que decía el Evangelio, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego uno de los mejores, mejores españoles de la época que conoció Carlos V, lo mandaron como primer obispo de México, Fray Juan de Sumádaga. Yo me acuerdo que en una conferencia que estaba yo en Madrid diciendo esto, que los mejores, los mejores españoles, los mejores frailes, fueron enviados para acá, para México. Teníamos a lo mejor, Fray Toribio de Benavente, Fray Bernardino de Sagún, el mismo Fray Juan de Sumádaga. Me acuerdo que un sacerdote español se acercó conmigo y me dijo, Padre Chávez, con razón, estamos re mal en España. Pues todos se fueron. Y tiene razón, lo dijo él, lo dijo él. Pero tiene razón, llegaron de lo mejor. Señor, ¿cómo no va a sentir pésimo el primer obispo de México cuando son estos españoles que se dicen católicos, apostólicos y romanos, deudores de Jesucristo a liberar su país, que sean tan demoníacos? ¿Cómo va a sentir el primer obispo comprometido, así como todos los demás frailes comprometidos con el Evangelio? ¿Cómo no van a sentir traicionado a su misión cuando son los mismos españoles quienes intentan asesinar a los misioneros? ¿Me estás escuchando bien? Los mismos españoles, católicos, apostólicos, que supuestamente tenían a Jesús en el corazón, los miembros de la primera audiencia, son los que intentan asesinar a los misioneros. Fray Toribio de Benavente Motolinia dice claramente, en 1529, apenas a dos años de la aparición, de la Virgen de Guadalupe, estamos pensando todos regresarnos a Castilla, porque aquí nos quieren matar. El mismo Fray Juan de Sumarga, al mismo Fray Juan de Sumarga lo golpearon, no los indígenas, los españoles, los católicos. Uno de ellos, Diego de Delgadillo, que formaba parte de la primera audiencia, trató de asesinarlo, trató de asesinar al primer obispo de México. Algunos hasta levantan la ceja diciendo, eso no sabía yo, que Fray Juan de Sumarga fue casi casi asesinado aquí por los mismos españoles. ¿Y por qué esta revuelta? ¿Por qué todo esto? Porque los frayles venían a bautizar a los indígenas. Con ello, confirmaban su ser humano, por supuesto. Y esto impedía a algunos, no digo todos los españoles, a algunos, porque si no, imagínate, esto lo están transmitiendo también allá, y me van a golpear. No, no, no. Son algunos españoles malos, quienes intentan robar a todos los indígenas y esclavizarlos para las minas y para todo. Y si tú, Fray, le vienes y me los bautizas, me quitas la justificación de poderlos manejar, usar, aprovecharme de ellos como si fueran animales. Y tú vienes a bautizarlos. Entonces, por eso se entiende cómo trataban de asesinar incluso al primer obispo de México para que no fueran bautizados los indígenas. Ya te podrás imaginar, ya te podrás imaginar, si esto lo conviertes al día de hoy, lo vivimos. Que se calle la voz de los obispos católicos, que se callen los sacerdotes, que no hablen a favor de la vida en el vientre de su madre. Esto mismo lo estamos viviendo. ¿Cuántos que nos decimos aquí católicos, apostólicos, romanos, incluso guadalupanos, nos comportamos usando al hermano, traicionando al hermano, destruyendo al hermano y todo por el dinero. siempre se dice de los ídolos aztecas, de los ídolos mexicas, terribles, cuántas víctimas. Pero esos sacrificios humanos, y no defiendo, no defiendo los sacrificios humanos, que quede claro. Pero los indígenas lo hacían para que el universo pudiera continuar con vida. Muy mal, muy mal, estaban desviados. Pero todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos padeciendo en contra de las familias, de los jóvenes, de los niños, todo lo que vemos, cómo el ser humano usa a la otra persona como si fuera un objeto para sus deseos, para sus ídolos de oro, de poder, de sexo. ¿Cuáles ídolos están peor? Y nosotros estamos en este lugar bendito, en donde el Señor nos dice que es la vida verdadera, y que se está preparando la Pascua. Y es ahí donde recibe el dolor, el golpe en el corazón de que un ser tan amado lo traicione. Estamos en este lugar bendito, donde la Virgen Santísima de Guadalupe nos trae precisamente al verdaderísimo Dios por quien se vive. Cómo ella logra unir a un pueblo en su mismo color, moreno, mestizo. Ella es la madre de todos los seres humanos. Nos está diciendo que el otro no es un objeto para tus caprichos, para tus intereses, para tus instintos bajos, sino que es un ser humano, es tu familia. Por eso le dice a Juan Diego, soy tu madre. La madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno y de las demás variadas estirpes, naciones, los que me amen, los que me amen. Para enseñarnos que es el amor, mijos, y teniendo la fortaleza del verdadero amor de Dios, nada estará en contra nuestra, como dice la primera lectura. Nada, nada puede ir en contra nuestra. La humildad no significa debilidad. La humildad significa tener nuestra fuerza en Dios, que todo lo puede. Hoy es un día de reflexión. Que nosotros, que nos decimos católicos guadalupanos, realmente lo seamos. que no traicionemos traicionemos a Jesús traicionando al hermano. Que no vendamos a Jesús vendiendo al hermano, porque lo que nos interesa es el maldito dinero. Perdón por la palabra, pero es la verdad. Hoy es un día de reflexión para celebrar realmente la Pascua. Casi esa pregunta habría que hacerla cada uno de nosotros. cada uno decir, ¿acaso seré yo maestro? ¿Acaso seré yo el que te traiciono golpeando al hermano? ¿Acaso seré yo el que te traiciono envenenando con drogas, con alcohol al hermano? ¿Acaso seré yo el que te traiciona con robos, con envidias, con soberbias? ¿Acaso seré yo quien te traiciona hablando mal del otro? ¿Acaso seré yo que este momento sea un momento de verdadera conversión en el amor de Dios que todo lo puede, que busca salvarnos, que busca darnos la vida total y plena, pero también depende de nosotros, de ese sí como lo pronunció María. Sí, Señor. hágase en mí según tu palabra. Pongamos, hermanos, pongamos nuestra mirada en Jesús elevado en la cruz para que todos los que crean en Él tengan vida eterna y oremos al Señor los unos por los otros y respondamos a cada petición diciendo te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor que fue entregado a sus enemigos por nosotros tenga misericordia de aquellos que como Judas lo han traicionado y abandonado por hemos... te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor que con su sangre preciosa limpió los pecados del mundo se muestre ante el Padre amigo y defensor de todos los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los pobres, los agobiados, los desesperanzados y todos los que con sus sufrimientos participan de la cruz de Cristo encuentren consuelo en la pasión del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que cuantos por el bautismo hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo participemos también de su resurrección. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los peregrinos de la Archicofralía Universal de Santa María de Guadalupe. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el envío del servicio para la Pascua Juvenil 2017 Grupo Itus. Oremos. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir también por el eterno descanso de la mamá de Horacio. ¿Cómo se llama la mamá? María Raquel. Vamos a pedir por la mamá de Horacio. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno que has querido salvar al mundo con la muerte de tu Hijo concede a quienes recordamos con amor su pasión gloriosa obtener los dones que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Por siempre, Señor. Por la vida, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que la pasión de tu Hijo que celebramos en este sacramento fructifique plenamente en nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por Él glorifica a tu majestad la gloria. Por Él glorifica a tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de su presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Amén. Amén. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, Queremos estar en Cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el Cielo. ¡Venido y reviene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el Cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cual iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Este es el sacramento de nuestra fe. ¡Hagan esto en su muerte! Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, ¡Llévala a su perfección por la caridad! Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente acuérdate de María Raquel. Admítela y admite a nuestros difuntos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego Cuautla Tuatzi, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza que Cristo nos dio, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados, digamos pues llenos de fe y confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, sea siempre con todos ustedes. y con tu Espíritu. Vense fraternalmente la paz. Ordeno de Dios que vivas del pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios que vivas del pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios que vivas del pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios que vivas del pecado del mundo, Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, Diste con tu muerte la vida al mundo Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre De todas mis culpas y de todo mal Concédeme cumplir siempre tus mandamientos Y jamás permitas que me separe de ti Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya va a estar Bendito, bendito Bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito Bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo que Jesús mío que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a 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 Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, 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 bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Mientras terminan de dar la comunión Permítanme en este momento Decirles, recordarles Que el día de hoy, día 12 Tenemos el Rosario del Amor Guadalupano Como siempre a las 7 de la noche Es hermoso Rezamos el Rosario por todo el Tepeyac Por todo el atrio de la Basílica Invitados todos Hoy, 12 a las 7 El Rosario del Amor Guadalupano Obviamente nuestras intenciones Estarán siempre las intenciones del Santo Padre Ojalá que también la Chicofradía venga Vengan también los jóvenes Que ahora vamos a tener una oración especial De envío para ellos Y así todos hermanos Y si no pueden venir Recen un Rosario ahí donde se encuentren Nos ponemos de pie para nuestra oración final Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Creer y sentir profundamente Que por la muerte temporal De tu Hijo Proclamada en estos santos misterios Tú nos has dado la vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Vamos ahora A hacer esta oración Sobre nuestros hermanos jóvenes Que son lanzados Para predicar precisamente Al mundo entero Pero especialmente A los jóvenes Aquí están presentes nueve ¿Verdad Padre Hugo? Son doce Son doce Originalmente ¿Verdad? Ojalá que ninguno sea Judas De una vez lo decimos Entonces son nueve Y representan a estos doce jóvenes Oremos Oh Dios Que quieres que todos los hombres Se salven Y lleguen al conocimiento De la verdad Mira tu inmensa Mies Y envíales Operarios Para que sea predicado El Evangelio A toda criatura Y tu Grey Congregada por la palabra De vida Sostenida por la fuerza De los sacramentos Camine por las sendas De la salvación Y del amor Por Jesucristo Nuestro Señor Señor te pido Por cada uno De estos jóvenes Ayúdalos Protégelos Acompáñalos Madre Santísima De Guadalupe Cúbrelos Con tu manto Lleno de estrellas Que no tengan miedo A la muerte Pero tampoco tengan miedo A la vida Que estos sean portadores De esa felicidad enorme Que es tu Que es tu hijo Muy amado Jesucristo Nuestro Señor Que ella lleva En su Inmaculado vientre Madre Santísima De Guadalupe Te pido por ellos Para que a través de ellos Encuentren El amor De tu hijo Jesucristo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que el Señor Este con ustedes La bendición de Dios Todo poderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda y permanezca Siempre con ustedes Glorifiquen al Señor Con su vida Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Que tengan esta Semana Santa Muy, muy bendita En sus corazones Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga mucho Dependiendo a la patria Dependiendo a la patria Y a Dios Mexicanos Mexicanos Volar Presurosos El pendón De la vir Queremos En la lucha San Rey Victorioso Dependiendo A la patria Y a Dios Chegó En la patria De la santa De la santa Potada La cumbre Paes Y a la patria Sigh Maria Adiós Amén